¿Cómo encontrar justicia en medio del cambio climático? Inundaciones interminables, desde Yakarta hasta Houston. Contaminación en el aire que mata a millones de personas cada año. Olas de calor letales. Incendios nunca antes vistos. El declive de los arrecifes de coral y de las esperanzas de cientos de millones de personas que dependen de ellos. Este es el resultado de tener un planeta en manos de gobiernos corruptos y compañías de combustibles fósiles. El cambio climático no es un problema del futuro. La crisis es hoy. Sus desafíos crecen más y más con cada año que pasa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo construimos un mundo que sea justo, medioambiental, económica y socialmente? Lo primero es lo primero. Llegó la hora de acabar con el reinado de los combustibles fósiles. Cortemos el flujo de dinero a nuevos proyectos y contaminantes para que no lleguen a construirse. Aprobemos leyes en todos los niveles que mantengan el petróleo, el carbón y el gas bajo tierra. Necesitamos nuevos sistemas. Economías basadas en energías renovables que mantengan nuestras emisiones bajo control. Pero el cambio que necesitamos no vendrá de arriba. Esta es una lucha de la gente. Solo trabajando en conjunto podremos convertir las pequeñas olas de la esperanza en un tsunami de cambio. Las soluciones están dentro nuestro. En nuestras comunidades. En nuestra sabiduría ancestral. En este movimiento que incluye a todo el mundo. Que atraviesa clases, géneros, geografías, razas y edades. 350.org es la chispa que enciende el movimiento climático en el mundo. Movilicemos a millones de personas para que pasen a la acción. Estudiantes, sindicatos, agrupaciones en defensa de los derechos humanos y la justicia social, comunidades marginalizadas, grupos religiosos, universidades, empresarios y cualquier otra persona que sepa que ha llegado el momento del cambio. Organicemos campañas globales y locales para acabar para siempre con la era de los combustibles fósiles. Y apoyemos al movimiento climático que crece compartiendo recursos y estrategias para conseguir un cambio real. Solo juntos y juntas podremos enfrentarnos al poder y la avaricia. Solo así podremos tener la oportunidad de construir un mundo justo y habitable para todos y todas. Únete al movimiento.